Hola, ¿qué tal amigos? Muy, muy, muy buenos días. Bueno, primero de todo, bueno, voy a hacer los pronuncios con seis horas de anticipación. Estaba esperando hasta los últimos. Como pueden ver, ayer verde, 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 seguimos verde. Miren aquí nuestra página. Ayer le dije esta, le dije que le iba a colocar una en nuestro Stadia. Llevamos 13 días invicto y aquí le dije, miren, miren el que le coloque ayer gratis. Ya saben, yo siempre se la armo acá. Estoy muy pendiente para que las personas estén muy pendientes. Dele me gusta, me gusta, listo. En el día de hoy voy a compartir mis pronósticos de la NBA. Igualmente vamos a estar ofreciendo los Stadia. Bueno, aquí vamos a comenzar un partido donde los Atlantas deberían ganar. Aquí dice la aplicación que menos 5.5. Ojo, esto no se puede uno confiarse ni tampoco se puede confiar en el otro. Este partido yo me iría a menos de 238 puntos. Es un partido donde la verdad los Atlantas deberían ganar porque ya perdieron ayer. Antes de ayer perdieron. Y vamos con unos India. Bueno, en estos India dicen que ganan por 6 puntos, pero yo no me voy así. Me voy a los Orlando más 17 Handicap. 17 Handicap para que lo tengan presente, listo. Y aquí, en este partido, vemos que le están dando un favorito a Minnesota. Ojo, le están dando un favorito a Minnesota. Entonces nos vamos con más 12 Handicap a Minnesota, listo. En este partido de los Portal le voy a más 10 Handicap a los Jazz. ¿Qué significa Handicap? Handicap que le estamos dando venta. Ejemplo, si usted juega contra mí y me dice, bueno, a usted le voy a dar dos goles, entonces me tiene que ganar por tres goles. En cambio, en esto sí, a mí me dan 11 puntos que el otro equipo me tiene que ganar por 12 puntos para poder ganar la apuesta. Y si yo gano, también gano la apuesta. Aquí quiere decir que tenemos dos oportunidades para ganar. Y aquí los Clippers, me voy directamente a los Clippers, le hizo. Y puede pasar más de 205 los Clippers esta vez. Yo creo que con esa alineación fuerte que tiene, que ya volvió su jugador estrella, no creo que vaya a perder, porque la verdad, ayer iba perdiendo, iba perdiendo y dio la plata, como dice uno. Nos muestran la última victoria de los Clippers aquí. Miren, iba perdiendo y Carl Leonard entró. Está calentando y ahí tienen su equipo estrella directamente. Yo no creo que vayan a perder. Entonces yo me voy directamente a eso. Listo, esos son mis pronósticos. Sigan nuestro Telegram en Facebook, en YouTube. En todas las páginas. Y aquí les dejamos nuestros pronósticos del día de hoy. Listo. Gracias por las personas. Nos siguen. Bendiciones.